Música Al cielo con ella, vamos mira, igual que la Virgen del Rocío Música Fue un flechazo De él, porque yo al principio no quería nada con él No me digas Al principio no quería nada Es que parecía un guardia civil Yo no podía llorar más en mi vida, yo me quedé blanca No, lo siguiente, a verlo de escuchar, o sea, a escucharlo desde la habitación Al día siguiente a hacerme la mastestuña y oír la sal de Rociera Y era mi coro, que me estaba dando ánimo ¡Ole! ¡Ole! Eso es muy importante ¿Sabían que en Lanzarote viven 6.000 andaluces? Es la población que tiene, por ejemplo, Santaella en Córdoba De las Islas Canarias, Lanzarote es la que está más al norte Estamos en el Parque Natural del Timanzaya El símbolo de la isla y un lugar impresionante El símbolo de la isla y un lugar impresionante Lanzarote, como lo conocemos hoy, surgió de las erupciones volcánicas que tuvieron lugar hace tres siglos y que transformaron una cuarta parte de su territorio De los ríos de lava que surgieron de sus entrañas nació este parque, el Timanzaya, formado hoy por 25 volcanes en activo Lanzarote es una isla sorprendente de tierras volcánicas y paisajes lunares No se pierdan este programa porque vamos a recorrerla de la mano de seis andaluces que un día cambiaron radicalmente de paisaje dejaron Andalucía y se trasladaron a esta isla volcánica Comenzamos con Lola y Maribel, dos divertidísimas hermanas de Puerto Real, Cádiz que vinieron casi de la mano hace una década y que crearon la primera asociación de andaluces de la isla Todos ellos son andaluces por España, ellos son andaluces en Lanzarote ...es el mundo tuyo, de Canarias para el mundo, que cante mi gente linda, que cante el mundo, de Canarias para el mundo Puerto Rico y Colombia no los escucho, de Canarias para el mundo Lola, Maribel, hola Oye que parece que hemos quedado en otro planeta ¿La luna? Sí ¿Te parece la luna? ¿Hemos quedado en otro planeta? No lo veo ¿Dónde estamos? Tierra Luna Parque Timonfaya, el Parque Nacional de Timonfaya Timonfaya Bueno, espectacular como ves, ¿no? ¡Qué maravilla! Os carecéis muchísimo, hermanas Sí ¿De dónde? De Puerto Real, de Cádiz De Puerto Real, Cádiz A mí la que me enganchó, la que me trajo para aquí fue ella, ella fue la que me dijo que me viniera ¿Sí? Yo llevo aquí 12 años, en el 2005 llegué Y yo llegué en el 97 ¿Por qué llegaste tú, Lola? Bueno, a mí me trajo un canario, un canarión aquí Sí Del mundo del fútbol Y bueno, vine por amor, hubiera ido a otro sitio también Maribel, ¿y cómo te convenció tu hermana para que te vinieras para acá? Yo es que soy muy fácil de convencer A mí me dio 20 para acá, que aquí se vive muy bien, que está muy tranquilo, digo, para allá voy Entonces vivía yo en Barcelona Y de Barcelona, fíjate el paso que di para mí Vaya cambio Sí Totalmente Tengo seis años y te llevo aquí ya viña Y contenta, súper contenta Conocí a un conejero, cuando llegué aquí al año de este año conocí a un conejero Así que ya no hay quien me echa ni de aquí, ni con agua caliente Oye, ¿y los conejeros es la gente que vive aquí en Lázaro? Sí, conejero, bueno Yo creo que tú lo puedes saber mejor que yo, es una isla donde se caza mucho conejo, donde había mucho conejo Y yo pienso que esa palabra venía de ahí desde antaño y al final se quedaron conejeros Oye, cuando llegasteis de Cádiz, de Barcelona hasta aquí y visteis este parque tan impresionante, ¿qué pensasteis la primera vez? Pues esto fue impresionante, yo la primera vez aluciné porque claro, tú vienes de Cádiz que tiene tanto verde, tantos árboles, y vienes aquí y la verdad es que me impresionó bastante, me encantó la isla, me encantó Y la mejor forma de ver este parque nacional, pues lo que veo es un camello, es el arroyo Tradición ¿Vamos a montar los camellos? Tradición ¿Vamos a montar los camellos? ¿Te montas con nosotros? Nosotros pensábamos montarnos Hombre, hombre, que si nos montábamos ahora mismo Pues vamos Vamos a montar los camellos Un, dos, tres El cinturón, cinturón de seguridad Uy, igual que la vio Los camellos que son parte del paisaje de Lanzarote, ¿no? Sí, claro, un animal que lleva muchos años en Canarias Hay constancia que ahí, estando aquí desde el año 1402 Un animal que se dedicó al tema de la agricultura mucho tiempo Luego pasó a lo que es el turismo Y ahí haciendo paseos en el Timanfaya como que ya llevamos unos 63 años Fíjate Y este es Mateo, ¿no? Este es Mateo, sí Bueno, es bueno, ¿no? Muy bueno, muy bueno ¡Hacielo con ella! Vamos, mira, igual que la Virgen del Rocío ¡Ole! ¡Ole! ¡Preparada! ¡Vámonos, vamos! ¡Y ese meneíto! ¡Y ese meneíto! ¡Y ese meneíto! ¡Meneíto! ¡Meneíto! ¡Que quente linda! ¡Que quente el mundo! ¡De Canarias para el mundo! ¡Puerto Rico y Colombia no nos escucho! ¡De Canarias para el mundo! ¡Qué maravilla de paisaje, chicas! Esto es espectacular Es espectacular Bueno, rodeada de volcanes, ¿cómo ves? Es un parque nacional que solamente se puede pisar o en camello o en autobús Sí Sí, un parque natural Bueno, toda la isla es reserva de la biosfera Pero esto es espectacular Bueno, tiene que ir guiado No puede ser a tu libre albedrío Que es una tradición, el camello aquí en la isla Y fíjate que yo soy de Puerto Real Y allí los Reyes Magos llegan en helicóptero Aquí no, aquí viene, como es la tradición de que vienen a Belén, en camello ¡Vamos! ¡Pero qué chulo es! ¡Muy bien, Mateo! No me digáis que esto no es precioso, mira que has visto Esto es impresionante, los colores de las montañas, mira, mira, la mar de fondo Y dándola más, va a que estemos la luna Si la mar no estuviera, tenemos la luz En eso se aprecia poco Pero hay algunos por ahí que tienen hasta siete colores ¡Qué barbaridad! Hasta siete colores Todo volcanes Impresionante, claro, porque esto es un parque hecho de volcanes Esto es todo volcán Aquí había una bolsa y una bolsa de lava que quedó y está abierta por una grieta que llega al exterior de unos tres a seis kilómetros aproximadamente Y podemos ver la temperatura que alcanza esta tierra volcánica que yo introduzco aquí y quema un poco Puede coger una temperatura de cien grados Si escarbamos un poco puede tener una temperatura de cien grados Es que esto puede tener al mismo veinte grados perfectamente esta tierra La superficie sí Y si escarbaba me decía Venga va, méteme las manos ahí, ya verás tú ¡Ay, qué calentita! Ahí podemos asar un pollito ¡Qué bien para el invierno! José, ¿qué tal? Tú eres guarda del parque El Parque Nacional de Timampaya José, estamos sobre un volcán Sí, efectivamente Bueno, Lanzarote en general es un volcán Pero aquí donde estamos nosotros en el Parque Nacional Todavía hay calor de las últimas erosiones que hubieron en el año 1824 Aquí vamos a ver los geyses Tenemos unos tubos que están a unos 10 metros de profundidad Abajo la temperatura a 400 grados Lo que voy a hacer yo es echar agua dentro del tubo Y en dos segundos sale un geyses Un chorro de vapor de agua Este restaurante es diseñado por un artista palifacético de aquí, de la isla César Manrique, ya difunto Y bueno, ha diseñado todos los centros turísticos de la isla Pues mira, esto se llama el restaurante del diablo Porque es el único restaurante en el mundo que se cocina con la calor del volcán ¿Qué me dices? Lo que oyes, ¿cierto? ¿Cierto Luis? Sí, ¿no? Mira que pinta tiene el pollo Sale un aire caliente Natural, ¿eh? Aquí no hay nada de carbón, ni de madera, ni nada de eso Aquí... Todo ecológico Luis, este es el auténtico pollo al volcán El auténtico ¿Y qué temperatura puede salir de aquí? Doscientos setenta y cinco, trescientos grados más Hacemos corderos, cerdo, pescado también se hace, de todo ¡Te encanta! ¡Gracias Luis! ¡Gracias! Fuego lento, revoltosas Canarias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento Bueno, y contadme aquí en la isla que os dedicáis, en Lanzarote Pues yo formo parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé Pues soy concejal de tres áreas Y en otros departamentos El departamento de participación ciudadana El departamento de fiestas y el departamento de patrimonio ¿Y tú Maribel? Pues yo me dedico a la hostelería Yo desde que llegué aquí he estado trabajando siempre en restaurantes Ahora no estoy haciendo nada Porque me he dado ahora un parón, un tiempo sabático Pero lo mío es eso, la hostelería Se vive muy bien en Lanzarote Para mí es una tierra maravillosa Yo cuando aterricé y vi esta tierra tan peculiar Yo tuve una corazonada ahí Y hablé con Rafa y le dije Rafa, yo creo que aquí vamos a tardar mucho tiempo Y bueno, estamos aquí todavía Y yo no tengo ganas de irme ninguna Tienes magnetismo, ¿no? Estás en tierra Sí, es verdad que te vas de vacaciones para Andalucía Y a mí me encanta, por a mí me encanta Además nosotros por lo menos mínimo una vez tenemos que viajar Pero una vez que estés allí La verdad es que tiene ganas de volver, se echa de menos Sí, pero la gente aquí son muy sociables Son también, ¿sabes? Muy campechanas ¿Te parecen a los andalucos? Sí, sí, son muy campechanas Como yo te puedo darles una mano ¿Somos primos hermanos? Los tiene ahí seguro Oye, entonces vosotras sois las dos pequeñas de cuatro hermanos Sí, sí ¿Y tenéis en Puerto Real qué familia tenéis ahora? ¿Vuestros otros dos hermanos, no? Sí Mi hermano, mi hermana mayor Y mi madre y bueno, mi sobrino, los pocos que hemos quedado ¿Qué recuerdos tenéis de Puerto Real, de vuestra infancia? De nuestra niña, bueno, mi padre tenía negocios Tenía un taller de bicicleta Fue el primero que estuvo en Puerto Real Taller de bicicleta Incluso las alquilaba yo creo cuando era joven Entonces él cogía su moto Se iba hasta Jerez Se ponía un periódico aquí Mi padre tenía ambas Un periódico aquí con un plástico Y un plástico Para que no le diera el frío Iba hasta Jerez Cuando venía, no se veía a mi padre Venía llantas, ruedas, manillares No sé, traía toda la moto Aquello parecía motocaravana, traía de todo Pipitaba desde la esquina Pipit, pipit, pipit Para que nosotros bajáramos y ayudarle A descargarse Era un espectáculo Mi padre era muy gracioso Era un mujer sano muy gracioso Y ella música a vuestra casa cuando erais pequeñas Muchísimas Yo es que no recuerdo fiesta O una comida familiar Que no haya habido música Nosotros estamos comiendo un día normal Y ya empieza uno Una vez que un poquito tengo pa' Ya empieza pa' Y ya se puede liar una hora, dos horas Y ya podemos traer hasta las tantas Vivir así Viviendo cada día de tu amor Estoy perdiendo incluso la ilusión Recuerda que bebiste cuando tú tenías sed Si se ha secado mi fuente Busca otra pa' bebé Igual que las palomas vuelan sin saber por qué Intentaré Focar otro camino y olvidar Que ayer Te estuve entre mis brazos Yo no sé por qué Te besan otros labios Yo no lo quiero ¡Vale! 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 Aquí hace falta un poquito de compás Quiero vivir Quiero sentir Saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar La vida siempre suma y sigue Lo que tienes, lo que das, créeme Voy a vivir... Mira, mi marido Rafa... Hola Rafa ¿Qué tal? Encantada Encantado Gracias Muñaz Rafa, sí que tú eres el futbolista Que trajo a Lola Lanzarote Sí La verdad que fue el diploma que me dieron Cuando terminó la temporada Me dieron un diplomita Y me la traje para aquí Para ganar conmigo Porque cuéntame, ¿tú dónde jugabas? Pues... La verdad que en la vida profesional Estuve en bastantes equipos Pero bueno, en este caso El que nos compete Es el Cádiz Estuve un año y una temporada allí Y... Ya una vez que terminé con La situación contractual con el tema del Cádiz Me vine para Canarias Lo que pasa en un principio Nos vinimos a La Palma Ajá Estuvimos un añito en La Palma Y ya después nos salió la oportunidad de venir un año a Lanzarote Y llevamos ya pues... Y hemos echado raíces Llevamos casi veinte O sea que... Y este rinconcito es especial para vosotros Sí Sí, la verdad que fue un poco... Yo creo que fue el sitio donde ya... Empecé a trantearle un poco lo del tema del matrimonio Vale, o sea que... Que te pidió la mano aquí Sí Sí, sí Fue un día... Qué bonito En un almuerzo y... Y me insinuó No vino y se arrodilló No... Pero... Estaba... Estaba mal de la rodilla ese día entonces... Estaba lesionado Vamos a quitarle el romanticismo al tema, no? Pero sí que me insinuó si nos casábamos Y ya empezamos a hacer toda la gestión Nos casamos en Cádiz En Puerto Real y lo celebramos en el puerto de Santa María Muy cerca de donde nos conocimos Alejandro, ¿tú también quieres ser futbolista? Yo... Lo estoy intentando A ver si hay... Si el míster... Me ayuda a conseguirlo Y el míster lo eres tú, Pisa Lo eres tú, hijo mío Lo eres tú ¿Qué es lo que más te gusta de Cádiz? Las niñas Las niñas y la playa Bueno, este es el quesito típico de aquí de Lanzarote Y quesito frito con miel Qué rico, qué pinta, José Bueno, pues estos platitos son típicos de aquí Mira, esta es la cabra Esto es cabrito Cómo no, la papita arrugada con el mojito rojo y el mojito verde Y el quesito frito con miel Por nuestra Andalucía Por toda nuestra familia que está allí Un beso para todos y todas Y para todos esos andaluces y andaluzas que conocemos ¿Y esto qué suena? ¿Eso? Ese es mi coro que está ensayando seguramente aquí en Casa de Antonia Mi coro Mi coro Que vosotras fuisteis la fundadora de la primera asociación que hubo de andaluces aquí en Lanzarote Sí, sí señor ¿Y por qué os decidiste a montar esta asociación? Pues porque nos faltaba el folclore nuestro Si es verdad que no echas de menos todo porque aquí, como has visto, la isla es maravillosa Pero sí que nos falta el puntito ese andaluz que nosotros llevamos dentro Que nos corría por la sangre ¿Te ha tocado a ti poner la casa? ¿Para el ensayo? A mí sí, que mi casa es muy andaluza ¿De dónde eres tú? De Córdoba, de un pueblo de Córdoba, Doña Mencía 27 años ¿Y usted? Llevo ya ¿Y cómo te dio por venirte? Bueno, mi marido se vino aquí a trabajar Yo vine de vacaciones y ya pues nos quedamos aquí Nos enganchamos Me costó un poquito al principio, pero bueno, ya una vez que me integré pues ya tengo mi corazón partido Porque ya tengo mi media vida aquí y media vida allí Qué barbaridad, qué rico, aquí también aprovecháis para tomar producitos de la tierra Hombre, por supuesto, es porra antequerana Tengo que decirlo porque yo soy de la parte de Málaga Y mi marido es de la parte de Antequera, de Campillo, entonces esto es porra antequerana ¿Y se echa un poquito de menos la tierra? Sí, pero como tengo a toda esta gente, ¿eh? Pues se echa de menos, menos Anabel, aquí sois como familia Uy, para mí sí, para mí lo han sido, la verdad es que... Hemos pasado un año duro, un año y medio duro, sí Y ellos han sido parte de mi apoyo Sí He tenido cáncer de mama y ellos han sido una parte muy importante Me perdonáis, pero bueno, todavía se me quiebra un poquito la voz Pero realmente ellos han sido un apoyo Los que han estado siempre detrás diciendo, venga que tú puedes, venga que tú puedes El día que me operaron, al siguiente día aparecieron una parte pequeñita del coro A cantarme la salve rociera al hospital Yo no podía llorar más en mi vida, yo me quedé blanca, no, lo siguiente Escucharlo desde la habitación, al día siguiente hacerme la mastectomía y oír la salve rociera y era mi coro Que me estaba dando ánimo Eso es muy importante Para nosotros, ella, ha sido un ejemplo, un ejemplo de fuerza, de constancia Que mucha gente, salíamos de trabajar, estábamos cansados, vengan allá Y ella, la pobrecita, recién con la quimio y tal, y la veías ella ahí con las palmas Digo, pero que fuerza y que ejemplo nos da todos los días Vamos, para quitarse su nena ¡Sí, señor! Y no puedo ya luchar por retenerlo Y este amor que en realidad se ha ido muriendo Y que por eso de mis manos se me va ¡Bravo! Lanzarote no deja de sorprendernos con lugares espectaculares como este Un paisaje volcánico frente al mar Estamos en el Charco de los Glicos, más conocido por los lanzaroteños como Lago Verde Una especie de anfiteatro abierto al mar, creado por las erupciones volcánicas de hace tres siglos La laguna está junto a la playa del Golfo Es un cráter inundado del agua del mar que se filtra a través del subsuelo Es de color verde esmeralda porque el agua está teñida por las algas que se encuentran en el fondo Llega el momento de conocer la historia de Rafi, una sevillana de nervión que llegó a lanzarote siguiendo los pasos de su hija El destino le dio hace 14 años el zarpazo más duro, pero ella sigue afrontando la vida con alegría y optimismo Contamíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo ¿Rafi, tú de dónde eres? Pues yo soy de nervión, nací en la gran plaza, en la calle Riquelmi Quiro, donde estaba la cárcel Yo no sé si estará todavía, pero la cárcel estaba en esa calle Ahí nací yo ¿En Sevilla? En Sevilla ¿Cuántos hermanos erais? Ocho ¿Y tú la mayor de ocho hermanos? Sí, sí Y con ocho años me quitaron del colegio Para poder, mi madre se iba a trabajar, mi padre también Y yo tenía que estar allí cuidando a los niños Crié a los cuatro pequeños, los crié yo Y me saqué después mi título de peluquera, vamos, que todo eso yo me lo saqué más mayor Primero estuve en la peluquería en los remedios, la galleturia Pero luego me fui apeinando por las casas Un día tenía la puerta a la carne, la puerta a Osario, otro día por el cerro Y la verdad es que así me fui ganando yo mi dinerito y un té para mi agua Y así nos casamos, dijimos en Navidad Nos casamos en agosto Que descansaba mi marido, le daban el permiso en agosto Y en agosto, en seis meses, un té y yo tomé agua Y nos casamos Mi suegro nos ayudó mucho, ¿eh? Mi suegro nos compró casi todos los muebles del piso Nos pagó el convite, nos dio el dinero por viaje ¡Qué buen suegro! Siempre se ha portado muy bien, siempre, siempre Ya el pobre no está con nosotros, ni mi suegra, ni mi suegra demasiado también Éramos buenas, buenísimas Mi Fanny se parecía mucho a ella, se parecía mucho a ella en todas las caras Pues yo cuando nació me la pusieron aquí ¡Uy, mi suegra! Te lo juro, es lo primero que pensé Pues vamos a conocer a tu marido, ¿no? Pues venga, vamos a conocer lo que está en el patio ahí liado con las macetas ¡Venga! 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 Y con tus ojos y con tus bailes Encantada, Juan, un besito Que te pillamos aquí con tus plantas regando Regando las plantas, este es mi rincón, mi rincón preferido Con mi virilín de rocío, por supuesto ¿De dónde eres tú? De Carrión de los Céspedes, pobrecito de Sevilla ¿De dónde te viene a ti la afición? Por las plantas, las macetas ¿De dónde? De mi madre Que tenía un patio muy grande, tenía muchísimas macetas Y entonces ella siempre me tenía para meter y sacar las macetas para regarlas Para dentro de la casa, para afuera Y de ahí me viene el hobby este mío ¿De Carrión, cuándo te fuiste tú para Sevilla? De Carrión de los Céspedes, pues con 17 años, más o menos Ya me fui a trabajar a Sevilla, a un restaurante Allí empecé a trabajar en la cocina Y hasta hoy, he seguido de cocinero ¿Y aquí también? Exactamente, desde que nos vinimos, hace ya 17 años Fíjate Pues seguí trabajando en la cocina Bueno, y os conocisteis en Sevilla En Sevilla, sí, iba yo con un primo de ellas Y entonces me gustó, me la presentó Y hasta hoy Rafi, ¿fue un flechazo? De él, porque yo al principio no quería nada con él No me digas Al principio no quería nada Porque es que parecía un guardia civil Que parecía un guardia civil Con ese bigote Y ahora lo tiene blanco, pero antes Y lo más moderno Porque antes los bigotes eran como más de guardia civil Y como la convenciste al final que llevo tantos años juntos Por pesado, pesado Todos los días, por cada teléfono Por la mañana, medio día, por la tarde, por la noche Sí, a todas horas la llevaba ¿Verdad, verdad? Ahí a pico y pala Ahí trabajé duro, pero lo conseguí ¿Y ahora cuántos años lleváis juntos? 36 años, ¿no? 37 años 37 años 37 años En agosto, el día 10 de agosto, el día de San Lorenzo No, así acá lo... Pues bueno, vamos a enseñarle unas cositas aquí Esta es mi hija Esta es Laura y Fanny Bueno, este es Fanny Primero se vino mi Fanny a Tenerife Se cumplió 18 años Y dice Yo ya soy mayor de edad Yo ya puedo hacer lo que quiera Y se vino A Tenerife con unas amigas Y a los 10 días me llama Mamá llorando Que yo me quiero ir para Sevilla Que yo aquí no quiero estar Que no sé qué Digo, vete para Lanzarote Y con las tichas Se vino Luego se vino Juan Y al mes picó Tiró de nosotros, de mis chicas de mí Y nos vinimos ya para acá Y aquí estamos Ella tiró de nosotros, fíjate tú Y al final mi niña se fue Nos quedamos nosotros Qué duro Fanny se enfermó aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí ¿Qué pasó? Pues nada, empezó a doler la cabeza Le dolía la cabeza La llevábamos al médico Decía que era de las reglas Que era migraña Estaba trabajando Y se la tenían que llevar corriendo Le sacaban de tomar lo que tenía Hasta que yo ya me cansé Y me peleé un día con la doctora Fui y le dije a la de cabecera Digo, a mi hija le manda algo Que le hagan algo a la cabeza Porque mi hija es normal Yo leía Que lo que tiene mi hija no es normal Y la mandó Fuimos el día 13 de abril Que lleguemos los billetes Para irnos a Sevilla A las dos Pasamos a la Santa y para ferias El día 3 de abril Hicieron las pruebas Y el día 7 de abril Me llamaron Me tenía que ir a Juente Para Las Palmas para operarla Que tenía tumor cerebral Ya estaba mala ella En la feria esa Se la habían operado una vez Y a los cinco años y pico Se murió mi niña Más guapa y más linda Que todas las niñas Del mundo entero Por su madre Y otro día me llevo hablando con ella Fanny pues mira que te parece esto Pues vamos a hacer esto Y cuando me pongo a discutir Con mi nieto Pues algunas veces digo Si tuviera aquí mi Fanny Te iba a tener así Si tuviera aquí la tita Te iba a tener así Porque con los niños Ya no les gustaba un niño Maleducado Niña no Que va que va A ellos les gustaba Los niños muy bien educados Y que contestaran bien Y todo Y cuando tu te viniste definitivamente A Lanzarote Que día fue El 18 de abril Día que empezó la feria en Sevilla Pero yo te digo que me di una pena Que no veas Vamos a ver Y me vine con una jarta De bolsa de bárturo En el avión Y ahora cuando voy A meter las cosas en el avión Me dice la muchacha Señora Usted se cree que el avión Es un burro Tuve que pagar diez mil pesetas Va a poder venirme Con todas las cosas Pues nos vamos Para la calle Real Que nos están esperando allí Mira estamos en la calle Real La verdad es que a mi me gusta Venir aquí por la mañana Porque hay mucha gente Me voy para las tiendas Entro a comprar Me tomo mi cafelito Mi churrito Y la verdad es que me gusta mucho La calle Real Me recuerda mucho La calle Sierpe Mucho Por eso vengo Porque creo que estoy allí en Sevilla Pues mira Isabel es una amiga del coro Y Nati también es otra amiga del coro Canta en el coro con nos Hola Las dos andaluzas Las dos andaluzas Las dos Que a ti el coro te ha ayudado mucho Personalmente Porque fue cuando en el tiempo que murió mi hija El coro ha servido de terapia ¿Sí? ¿A ti también? De terapia a nivel personal A nivel social Y escuchas ese acento y escuchas después de cantar y escuchas esa sevillana que Te acuerdas de tu Una dice una costa Otra dice otra Otra dice ok Y nos reímos Es que lo pasamos bien La verdad es que sí Desde que te enfundas en ese traje Y te pones en el papel Es como que te transformas Te sientes más andaluzas todavía Y a mí lo del coro me encanta Y es que tienes inteliencia Que se diga lo que se diga Yo lo sé Por experiencia ¡Olé! ¡Tu arma entera! ¡Mi arma! ¡Me encanta ella! ¡Cómo que no sepa aguantar! ¡Qué bonito! Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Presentarnos Rafi Mira Laura que es tu niña pequeña Y Aymar mi nieto Lo más lindo del mundo entero para su abuela ¿verdad? Yo te voy a comer toda la cara entera yo Laura que al final llevas media vida aquí en Lanzarote Más de media vida Porque me vine con 16 años Y tengo ya, voy a cumplir 33 Fíjate Pero el acento no se te ha ido No hombre Algunas palabras sí que te salen sola Pero el acento es el acento de tu tierra Y tu niño se llama Aymar Es un nombre canario No, aquí se usa mucho Pero el nombre realmente es vasto Ajá Yo cuando él nació Yo me pensaba que iba a ser niña Y entonces yo quería ponerle el nombre Que le iba a poner mi hermana a su hija Si tenía una niña Y le dije al padre que yo elegía el nombre Si era niña y que si era niño lo elegía él ¿Y qué nombre le querías poner tú de niña? ¿Qué te gustaba a ti? Aitana Aitana, qué bonito ¿Y tú vas mucho entonces por allí por Andalucía? ¿Vas con los padres? No tanto como me gustaría pero sí voy cada vez que pueda Ajá A las fiestas de mi pueblo, de Carrión Bueno, del pueblo de mi padre Que allí como hemos ido toda la vida A las fiestas del pueblo Tú echas mucho de menos a las familias, ¿no? De allí de Carrión Sí, sí, es verdad mi hermana Sí, la he hecho de menos y claro Cuando te llevas tanto tiempo Cuando te llevas tanto tiempo sin ir Por ejemplo esta última vez fueron siete años Pues entonces se echan mucho de menos La pinturita andaluza, ya que los jefes son andaluces por lo menos Muchas gracias ¿Los jefes son andalucías? Sí, son granadinos Esta mesa la ponemos para cinco, ahora vienen a las dos cinco personas La monta bien bonita y tal Tere, la propietaria de este restaurante Lanzarote Bueno ¿Y Andaluza? Hasta aquí Andaluza Andaluza de Granada ¿De Granada, de dónde? De Tocón Tocón es un pueblo pequeñito, es anexo de Íllora Y es un pueblo muy bonito, que te voy a decir de mi pueblo ¿Por qué viniste a Lanzarote? Por amor, por amor Me engañaron, al principio me engañaron Sí Pero bueno, ahora pues tengo la vida aquí, tengo la vida aquí hecha Es muy bien Bueno, pues vamos a brindar por todos los andaluces que están en Lanzarote Y por todos los andaluces de Sevilla, de Andalucía, de todos partes Y de España, para todo el mundo ¡Salud! Los jameos del agua es una de las maravillas diseñadas por César Manrique, el arquitecto de Lanzarote Un artista polifacético, nacido en la isla, que dedicó gran parte de su vida a transformarla Hasta convertirla en lo que es hoy Para crear este espectacular complejo, aprovechó el tubo volcánico Originado tras la erupción de un volcán hace tres mil años Su cercanía con la costa ha dado lugar a filtraciones de agua que ha formado lagos naturales en su interior En ellos habita una especie de cangrejo albino única en el mundo También única es la historia de nuestro siguiente protagonista, Carlos Un sevillano que fue padre con tan solo 16 años Y que cuatro años después ya estaba en Lanzarote para buscarse la vida y sacar adelante a su familia Tras años de lucha y esfuerzo, hoy tiene su propio restaurante Y puede dedicar más tiempo a su pasión, la música Que nunca volverás Que nunca ha estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Que nunca volverás Que nunca ha estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad ¡Bien! Carlos Meli Hola Practicando karate en pareja Sí, llevamos 28 años practicando karate desde que llegamos a Lanzarote Nosotros somos de Sevilla y con 20 años, ella con 18, decidimos venirnos aquí a buscarnos la vida ¿Sí? Y desde que llegamos, pues aquí estamos haciendo karate Ella es tercerdán, yo también tercerdán Cinturón negro Sí Hay que tener cuidado con vosotros, ¿no? Sí ¿Y por qué os gusta tanto el karate? Pues mira, la adrenalina que suelta, el deporte, no sé, te vale para todo, para todo Mi hijo también, nació aquí en Lanzarote, que tiene 14 años Ah, ella también practicando Sí, ella también ¿Tú también boceabas? Sí, yo de... como me calcé a los 16 años, de los 16 a los 20, uno de mis trabajos era bocear Me pagaban 5.000 pesetas por las peleas Y aquí en la isla, ¿cómo ganáis la vida? Pues tenemos un restaurante, que está en Puerto del Carmen, y nada, nos orientamos los dos Un restaurante, pizzería, se llama Itálica, que es mitad andaluz, mitad italiano Y además yo canto allí también por las noches Bueno, hostelero, karateka y cantante Sí, claro Todo para adelante, todo lo que sea felicidad y cosas bonitas y que te den vida Y que des tú también vida, porque eso además de enriquecerte a ti, enriquece a los que estén contigo Pues para adelante, ¿por qué no? Claro Que nunca volverás Que nunca ha estado allí Que todas las promesas que hizo no eran de verdad Bueno, y ahora vamos a ir a donde yo vivo, aquí en un pueblecito que se llama Tía Un cerquito de aquí, a 5 kilómetros ¿Vale? Venga Venga Vale Claro, son cachitos ya de raíces de los 20 años que estuvimos allí Tenemos devoción por la Virgen, nos gusta mucho Que Rocío es... mira el pelo de punta Es algo que... Si, lo hemos hecho dos veces y la verdad es que es súper emocionante Claro que es verdad Uy, pero si es que se ha puesto la piel de gallina Es algo que... Es muy emocionante Que se siente mucho, es muy bonito Como dice la sevillana, hay momentos en el camino que no se pueden contar Cuando te abraza un amigo con las lágrimas saltas Ahí se transmiten tantas cosas de tantas historias tan bonitas Los cantes que hay, cómo se canta, cómo se siente La devoción que hay por la Virgen Es algo que... hay que estar ahí Yo he sido de los que he llevado a la Virgen también, gracias a los Almonteño ¿Ah, sí? Me dejaron llevarla, un poquito de tiempo, porque también hay que tener tela para llevar eso Pero en el momento que lo coges es como si... no sé Como si te metieran 500 voltios por el cuerpo Parece que está flotando, es muy bonito, muy bonito ¿Cómo quieres que te cuente? Si no se puede contar, si no se puede contar Que me importa lo que piense, la gente a lo que me llevará Carlos, así que viniste con 20 años a Lanzarote para sacar adelante a tu familia Pues sí, ya... después de estar casado desde los 16 años Cuatro años buscando trabajo por todos lados, con mi libro de familia Preguntando en las obras, y diciendo de verdad que estoy casado Que soy padre de familia, que me hace falta el trabajo, que quiero trabajar Saliendo allí del puente de hierro, como se llama el puente que hay allí, saliendo de Tablada Me frena un coche delante, le doy un leñazo con la moto por detrás Y miro, Gran Canaria, digo Gran Canaria, digo de Canaria, vaya tela Y al otro día me dice un amigo mío, que me voy para Canaria Digo, vaya casualidad, acabo de tener un accidente con un coche de Canaria Digo, y donde vas, de cocinero, de jefe de cocina, te vienes Y bueno, y nada, ya cuando vi yo, mi mujer, mi hijo, mi trabajo Digo, joder, digo, bendita isla, ¿no? Sí, la verdad que sí Digo, bendita sea Canaria, que mira lo que... no trago los pelos de puente Así que... es que también es verdad, hay que agradecer mucho a esta isla La verdad que son... te acogen mucho Con 16 años ya erais padres Él tenía 10... bueno, cumplía 17 y yo 15, ¿no? Sí No me digas, qué jovencito Pues sí Ahora lo pienso y digo, qué valiente, ¿no? Con 14 años que hoy ves a los niños tan pequeños No fue duro porque realmente esto pasó tan rápido que casi no te das cuenta de lo que te pasa Intentas esconder para que no se den cuenta la barriga, pero claro, inevitablemente eso crece Eso crece y nada, pues yo creo que no lo llevé mal Querías terminar el curso, el graduado es con la edición por lo menos Quería terminar el curso, te quería terminar el curso y ya cuando terminé el curso pues ya no... ya fue inevitable, ya tuve que empezar a estudiar Aquí estamos saliendo de la iglesia ya en el coche Qué carita de niña, Meli, 14 añitos 14 años Y aquí pues la puerta de la iglesia de las Candelarias, ya saliendo Unos niños, vamos Y tú aquí estabas embarazada Aquí estaba embarazada de 7 meses El traje este me lo prestó Guillermo, que es el hermano de la mujer de mi hermano Y me llegaba las mangas por aquí Y mira que yo era chico, pero es que Guillermo era más chico todavía que yo El anillo que tengo puesto me lo prestó mi hermano, el más grande de los 7 Todo lo que habéis vivido en estos casi 40 años y seguís juntos Es que es parte de mí, yo la miro a ella y miro a mí, si es que no tengo otra cosa que enseñe más que vivir con ella, este es un poder que me queda de mi vida Que ya tener tu restaurante en Lanzarote te permite dedicarte a tu pasión que es la música, ¿no? Sí, el cante es parte de mi vida Pues Maribel, mira, te voy a enseñar el videoclip que hicimos allí en Sevilla Y lo hice precisamente del tema este, el que más me gusta, el de creer en el amor, creer que yo le canto a ella Desde entonces solo vivo para ti, por creer en cada beso que te di Bueno, y vaya la modelo que te has buscado, Meli La modelo, digo, la mejor del mundo, mi pariente, por supuesto Con tu amor siento calma, en la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y rocío Meli, ¿y cuando llegaste cómo fueron tus comienzos aquí en Lanzarote? Bueno, pues fue la primera vez que me monté en un avión y la experiencia fue muy buena Cuando llegué me encantó la isla, como estábamos los tres juntos, que estábamos junto a la familia No tenía esa sensación de estar sola, ¿me entiendes? Es alucinante el paisaje, no hay nada de vegetación, pero es súper bonito, ¿eh? Sí, una de las anécdotas que tenemos nosotros siempre cuando llegamos Es que yo veía mar por todos lados, agua, agua, agua Y yo me sentía en una prisión, yo decía, mi hija Digo, pero esto es imposible, otra vez el agua, aquí no hay carretera, aquí no podemos salir Y ahora te digo que no puedo estar sin ver agua, ahora es totalmente lo contrario Yo estoy en Sevilla y antes de 15 días ya tengo que irme a Chipiona, a Barbate, a... A Río, por lo menos, tenemos que ver agua, ahora es al revés, ahora tenemos que ver agua Vaya playa espectacular, ¿dónde estamos? En Pamara, esto es el rinconcito de nosotros los fines de semana cuando tenemos descanso ¿Sí? Nos encanta venir aquí Nos venimos, paramos ahí, a veces que nos quedamos a dormir Y bueno, cuando empiezas a mirar el risco, pues, te ves tan grande y tan pequeño en el mundo, ¿no? La bandera roja está ahí permanente, ¿no? La bandera roja está todos los años aquí puesta porque suelen ser mares que tienes que conocer, ¿no? Esta playa, normalmente, no suele ser tan visitada por los turistas, vienen más bien los que son surferos, así en plan de deporte, ¿no? Meli, ¿a ti qué es lo que más te gusta de la isla de Lanzarote? La energía que te transmite el sí en cualquier sitio que vaya, el paisaje, cualquier piedra que pise, la energía que te transmite Ahora estamos en Puerto del Carmen, que es una de las zonas turísticas más importantes de Lanzarote Aquí en esta zona es donde hay todos los restaurantes, donde están las discotecas, donde están bares de música en vivo Este es mi rinconcito andaluz aquí en Lanzarote Este es tu sueño, ¿no? ¿Ha hecho realidad aquí en Lanzarote? Pues, la verdad que siempre he soñado con tener un restaurante Y gracias a mi mujer, que ya se metió en cocina y yo afuera en el comedor, pues llegamos a conseguirlo Y, vamos, estoy orgulloso de mí y de todos los que me han ayudado a tenerlo también, ¿no? Porque las cosas no se hacen solas Y sí, este es mi rinconcito, el que me da fuerza también para acordarme de mi tierra, la Andalucía, ¿no? Aquí estamos Nos vemos cambiados de traje de karate, artes marciales y aquí estamos ahora en artes flamencas ¿Para darlo todo en el escenario? A darlo todo, para demostrar de dónde venimos, lo que somos y lo que llevamos dentro del alma En el corazón de Lanzarote se encuentra la Ageria, una de las regiones vitivinícolas más curiosas del mundo Un valle en el que los campesinos consiguieron hacer fértil la tierra volcánica Para ello excavaron en la roca hasta llegar a la tierra Y protegieron sus viñedos del viento con pequeñas medias lunas que levantaron con piedras volcánicas El resultado es este peculiar paisaje con el que se consigue un vino único en el mundo Ligado a la tierra desde su nacimiento está nuestro siguiente protagonista, Manolo Un cordobés que pasó su infancia en el campo y que aquí en Lanzarote ha conseguido hacer realidad su sueño Dedicar su vida a la agricultura ecológica A sus 70 años sigue al pie del cañón trabajando en sus cultivos Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tus pieles Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Manolo, ¿tú de dónde eres? Soy cordobés Se nota en el acento, ¿eh? Pero cordobés no de la capital, sino de la sierra El término municipal de Villaviciosa ¿Y cuántos años llevas en Lanzarote? Pues 30 años, ha hecho ya Fíjate, ¿y de dónde te viene a ti este amor por el campo? A ver, el amor del campo me viene por mis raíces, ¿no? Desde pequeñito estoy en el campo porque mi familia tenía una finca, mis padres Y allí nos criaron a los 13 hermanos ¿13 hermanos? Sí, 13 Mi padre me enseñó a leer y escribir a él Ah, sí, allí en la finca En la finca, sí, sí, él terminaba su trabajo y se ponía con nosotros a darnos lecciones de matemáticas, de historia, etc. Nosotros estábamos allí muy aislados, ¿no? Una finca en plena sierra, sin transporte, por supuesto, solamente se podía caminar a lomo de caballo o mulo Y, claro, allí había que ingeniárselas para sobrevivir y sacar a la familia adelante De ahí esta vida, ¿no? que llevo actual, ¿no? que me recuerda, pues, todo lo que se hacía allá Mi padre hacía esta agricultura, agricultura ecológica Manolo, y aquí tenemos pitaya con olivos Sí, sí, porque son dos árboles que pueden convivir, ¿no? ¿De dónde son los olivos? Estos olivos son de Andalucía, ¿dónde van a ser los olivos, no? No los voy a traer de Francia, de Andalucía, sí Veo que aquí se cultiva en tierra volcánica, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que hay arriba es picón volcánico Las cenizas de los volcanes Aquí tenemos las cenizas, que son estas, ¿no? Los vientos han trasladado estas cenizas ¿Y debajo? Y debajo tenemos la tierra, aquí le decimos barro Los lanzaroteños dicen barro La ceniza lo que ocurre es que protege y ayuda a mantener la humedad Aquí tenemos ya el barro, la tierra, que ya ves que es de otro color ¿Con esta fruta qué vamos a hacer? Las vendo en el mercado Y las vendo también en tiendas ecológicas Bueno, pues ya con esto creo que tenemos para vender ¿Vamos al mercado? Nos vamos al mercado No pienses tanto lo que debes hacer El tiempo corre y luego es ave perdida La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no La lluvia nunca vuelve hacia arriba Qué bonito el mercado, ¿eh? Precioso, la verdad que sí Es una plaza muy emblemática, ¿no? Hola Buenos días a todas Aquí hemos traído un poquito más de pitaya Que la hemos recogido esta mañana Aquí Y vamos a empezar la faena de la mañana A preparar los zumitos ecológicos, ¿no? De nuestras frutas ecológicas, naturalmente A pitaya tenemos guayaba, tenemos papaya, tenemos la granada, ¿no? De nuestra tierra, no podía ser menos Cubito de hielo, ¿vale? Una cucharadita de miel ecológica Y ahora pues ya tenemos preparada nuestra pitaya sin piel La que recogimos esta mañana La que recogimos esta mañana Y ahora tenemos que ponerle un poquito de agua Porque si no quedaría un puré, ¿vale? Quedaría un puré y no es conveniente Sino todo en su justa medida ¡Mmm! ¿Qué tal? Riquísimo Estoy haciendo lo que me gusta Y además tengo la oportunidad de ofrecérselo a la gente, ¿no? Pitaya, murtefruits o guayaba Manolo, qué bien te veo con los idiomas Bueno, un poquito, estamos en un sitio turístico y hay que adaptarse a este sitio El extranjero aprecia mucho porque ellos allá no conciben un establecimiento sin una fruta ecológica Raquel es granaína, andaluza Y ella es colaboradora nuestra también De Granada capital, sí, hace 15 años que visité la isla, soy una enamorada de la isla y aquí me quedé Y me ha salido una oferta de trabajo estupenda, además yo quería también trabajar en la agricultura Y aquí ha sido la oportunidad ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, de la Zarote? Pues la gente La gente es súper agradable, súper abierta, te abre su corazón rápido Es un poco sentimiento también andaluz ¿Ah, sí? Sí, porque es gente muy abierta Esto es música tradicional canaria Canaria, que es lo que tiene que ver, es nuestra entidad, es nuestra entidad ¿Qué bien suena, Ángela? Bastante bonito, para mí bonito, para el público no sé ¿El traje típico canario? Pues sí, es de una de las islas, la falda, el delantal, pañuelos, camisa y el sombrerito Es un instrumento típico lanzaroteño Exactamente ¿Y se llama? ¿Timple? ¿Timple? Y después tiene el sobrenombre, el camellito sonoro Porque decimos como el camello, pues por la corcoba ¡Ah! Un saludito para Andalucía Manolo, el tercero de trece hermanos Efectivamente, así es ¡Qué barbaridad! ¿Cómo organizabais en casa? Mis padres organizaban para cada uno de nosotros diferentes trabajos Uno, pues, araba, ¿no? Otros cuidaban de los animales, de los cerdos, el cerdo ibérico, ¿no? Lo que nosotros cosechábamos era para autoabastecimiento ¿Para comerlo en casa? Solamente en esa época yo me acuerdo de vender solamente lo que era el cerdo ibérico Cada uno tenía su cometido, ¿no? Por pequeño que fuerais, ¿no? Sí, claro, desde pequeñitos nosotros teníamos ya nuestro cometido ¿Y si alguno no cumplía? Pues el correctivo correspondiente Por ejemplo, pues no ir a la feria del pueblo Que era lo peor que te podía pasar Bueno... Que era el acontecimiento del año, ¿no? Sí, sí, porque esperabas un año para ese acontecimiento, ¿no? La música, ¿no? O bailar, o ver un cine Pues estas pequeñas o en esa época grandes cosas Que hoy, pues, un niño las tiene al alcance de la mano, ¿no? Pero que en esa época estaban... Estaban muy difíciles de poder llegar a ellas No hay tierra como la mía La geria es una de las partes más importantes de Lanzarote, ¿no? Por sus volcanes, por sus cultivos especiales que tiene de la vid, ¿no? Alejandro, el enólogo de esta bodega Vaya forma tan distinta, ¿no? De cultivar la vid, ¿no? Que tenéis aquí La verdad que es algo único en el mundo La bodega está situada entre tres volcanes Nos rodean tres volcanes alrededor Con viñedos en las laderas Dentro de los cráteres también hay viñedos Y enfrente tenemos lo que es unas vistas espectaculares Al Parque Nacional de Timanfaya Ese volcán que todavía desprende calor Y que antiguamente, pues, en 1730 explotó Arrasó con ríos de lava en varias aldeas Y la ceniza, el rojo, el picón Vino volando por el viento a esta zona Y hay tres metros de ceniza volcánica ¿Cómo se saca provecho de esta tierra que es volcánica? Esta forma de cultivo se tardó en hacer, pues, muchos años, ¿no? 100, 150 años, 200, ¿no? Después de la erupción, pues, la gente empezaba a hacer huecos Huecos profundos Hasta llegar a la tierra fértil Y ahí es donde hay que plantar Y la ceniza tiene una propiedad espectacular Para mantener la humedad de la lluvia, ¿vale? Ajá Aquí llueve, se filtra y se mantiene la humedad hasta un año ¿Esto es muro de media luna? Es protección por el viento Ah, que es una tierra árida, pero agradecida, ¿no? Muy agradecida ¿Y cómo es el vino? ¿Qué sale de aquí? Los aromas son muy tropicales Propios de la malvacía Aromas de piña, maracuyá, mango Aromas florales, también flores blancas, como el jazmín Bueno, nos vamos a catar unos vinos del 2017 Malvacía volcánica seco ¡Guau! ¡Vamos! Por la agricultura y viticultura, Lanzarote Salud Salud ¿Y con qué edad te fuiste tú de Córdoba? Saliste de Córdoba Yo me fui con 17 años exactamente Salí de Córdoba Fui a Cataluña a trabajar A un hotel, ¿no? Que estaban terminando Y cuando fui de Córdoba ya trabajaba en lo que es la construcción Después me quedé a trabajar en el hotel Ya de camarero Desde allí viniste aquí a las Canarias, ¿no? Al cabo del tiempo A la siguiente temporada ya empecé a trabajar en Canarias En verano hacía la Costa Brava Y en invierno aquí en Canarias Hasta que empecé después ya con restaurantes propios ¿Y en Las Palmas conociste a tu mujer? Allá conocí a Maica, ¿no? En un hotel que trabajábamos los dos Me enganchó, me enganchó O te dejaste enganchada, Manolo Bueno, no sé, no sé Lo que pasó, pero la cosa es que nada Que funcionó, vaya Muy pronto nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá al pueblo blanco A no hogar Buenas tardes Buenas, ¿de ahora? ¿Cómo estamos? Bien Hola Maica, Maribel, encantada Maica, ¿qué tal? Canarias Canarias, de pura cepa ¿Cuántos hijos tenéis? Dos hijos ¿Dos hijos? ¿Y nacieron aquí en Lanzarote? No, nacieron en Córdoba En Córdoba Ah, porque también habéis vivido un tiempo en Córdoba Sí, diez años Sí, diez años En Córdoba diez años Diez años, estuvisteis viviendo allí ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Muy bien Los veranos no me gustaba mucho Porque hacía mucho calor Pero es bien porque es una capital muy señorial Muy bonita Me ha dicho Manolo que nos has preparado Comida cordobesa Un cocido cordobés Aunque soy canaria Qué rico Me muero por probarlo A ver A ver Mira, pues te ayudamos con los platos y las cosillas Sí, lo que quieras Vamos allá Maica, esto es un señor cocido cordobés Claro, con todos los ingredientes Buenísimo Manolo, ¿y tú vas mucho por Córdoba? La verdad que no tengo mucho tiempo Pero me gustaría ir más a menudo a la tierra Porque las raíces están ahí Primero que nada, ciudadanos del mundo Para mí Y después nuestras raíces Nuestras raíces, preservarlas Y saber dónde venimos Es muy importante Eso más que todo Yo me siento cordobés De raíces Pero El corazón sí está En las dos partes El corazón está Partido Claro Te emocionas Es normal Que da ese sentimiento Y que da Pues mucho de lo que tú eres Cuando vas ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, primero He visitado a mi madre ¿Tu madre vive aún? Sí, sí ¿Qué edad tiene? Pues tiene ya Va para los 95 años Pero está como Como una chavala, ¿no? Dolores 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 Loda Para ti, mamá Volvemos en 5 minutos El polifacético artista local Tan admirado en Lanzarote Gran parte de sus obras de arte Está en la isla Este impresionante mirador Es una de ellas Está en la cima del Risco de Famara A casi 500 metros de altura Es un edificio mimetizado Con el entorno Que ofrece unas vistas espectaculares Desde aquí se ve El archipiélago Chinijo Y sus cinco islas Incluida la isla de La Graciosa La más cercana Y la única habitada Hace 30 años Llegó a la isla Manuel Nuestro siguiente andaluz En Lanzarote Llegó con las manos vacías Pero nunca se rindió Hoy conduce su propio taxi Y además de haber formado Su propia familia Aquí en Lanzarote Se trajo desde Sevilla A su madre Y a sus hermanos Llegó a la isla Quieres que bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Pues sí, aquí Casista de Lanzarote Con mucho orgullo ¿En cuánto tiempo llevas Con el taxi? Pues llevo ya 28 años Se dice pronto Pero es un montón ¿De dónde eres tú Manuel? Pues yo soy Nacido en Esia Que de allí son mis raíces Y a los siete años Mis padres Se fueron para Sevilla Y criaron Sevilla Hasta los 30 Y otros 30 Que llevo ya en Lanzarote Fíjate Tú trabajas aquí En una de las zonas Más turísticas ¿No? De la isla Pues sí Está la zona turística Número uno Que tiene Lanzarote No falta trabajo ¿No? Porque está siempre La isla llena Todo el año Pues sí La verdad que sí Gracias a Dios Porque vivimos El 80% de la isla Vivimos del turismo ¿Tienes ahí un deje canario? En el acento Ya se me ha difuminado Una mijita Mi alma Se me ha difuminado Una mijita O un fisquito Como dicen aquí Los lanzaroteños Porque son muchos años De mi vida aquí Claro Media vida Media vida Media vida Aquí tu clientela Será casi todos extranjeros ¿No? La mayoría La mayoría Oye ¿Y con el inglés ¿Cómo nos defendemos? Pues me defiendo ahí Como gato panza arriba Hello Good morning Where are you going? ¿Cómo era tu vida En Sevilla? ¿Cómo te apañabas? Pues allí Iba tirando también Como podía Trabajando en la construcción Después también En mi barrio pintaba Hacía trabajos de pintura También rifaba Vendía fruta Iba haciendo lo que podía Pero era comida para hoy Hambre para mañana Hasta que un día Un amigo me dijo Manuel Vamos para Canarias Que hay mucha construcción Y los encofradores Están ganando mucho dinero Y digo Pues nada Vamos para allá A ver ¿Y cómo fueron los primeros años Aquí en lanzarote? Pues los primeros años Fueron bastante duros No podíamos Acceder a un apartamento Alquilar un apartamento Porque nos pidían uno de fondo Más el que va a empezar a vivir Como es normal en todos sitios Pues decidí Me vi en la calle Y decidí De alquilar un coche Alquilé un panda Que yo le decía El hostal panda En el cual estuvimos durmiendo Veinte días los dos ¿En un coche? En un coche Que tuve cuatro meses alquilado Y los veinte días Estuvimos durmiendo Los dos en el O sea que Casualmente En un restaurante Que parábamos Un matrimonio alemán De Colonia Se enteró Que estábamos durmiendo En el coche Y nos ofreció Un pequeño estudio Gracias a Dios Que no los olvidaré nunca Pues Estuvimos un año Allí viviendo con ellos Y le pagaba Cinco mil pesetas Que era como algo simbólico Y gracias a A este matrimonio alemán Podemos Pudimos Subir para adelante Y aparte Me pude traer A mi familia Que me traje A mi a un hermano Sortero primero Después mi madre Decidió vender allí También se vino para acá En los principios Fue duro Y aguantamos bastante Pero aquí tuve Mi oportunidad De establecerme Y tener una familia Y encima La satisfacción Y el orgullo Muy grande De poder ayudar A mi madre Que soy hijo de viuda Y a mis dos hermanos Buenos días compadre ¿Cómo estás mi hermano? Buenas Aquí Muy bien 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 Ahí vamos Tirando Pues nada Aquí os presento a mi compadre Emanuel Que tuve la suerte El privilegio De conocer aquí en Lanzarote Y hoy en día Bautizó a mi hija En aquel momento Y hoy en día es mi compadre Nos conocimos en el taxi Los dos Emanuel ¿También andaluz por el acento? No se nota ¿Verdad hija? Yo le digo a la gente Que soy de La Graciosa Que es la isla pequeñita Que está aquí Aquí en La Graciosa Aquí en Lanzarote ¿De dónde eres tú? Yo soy de San Guandana Farache Y resido actualmente En Puebla de Río ¿Cómo que resides? ¿Usted reside en Lanzarote? Y también en Puebla de Río Porque estoy allí Y estoy aquí Cuando te despegas de la tierra De vez en cuando voy para allá Entonces tengo allí Mi segunda residencia Nos vamos a dar un paseito A conocer esta playa Tan bonita que hay por aquí La playa de lo posible ¿Tanéis un ratito? Claro, claro ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás ¡Qué tiempo más agradable! Siempre es así La temperatura en Lanzarote Sí, en Lanzarote Tenemos un clima estupendo Porque es un clima Tropical, digamos Diferente a las demás islas Sobre 25 grados 20 grados En diciembre hasta hace 20 22 grados Vamos, que el abrigo y la bufanda Aquí poquito Aquí se usa poquito El abrigo y la bufanda Esto no se ve Oye, qué playa más bonita ¿Qué playa es esta? Sí, está la playa grande La playa grande le llaman Manuel, ¿y tú cómo llegaste aquí? A Lanzarote Pues tenía un cuñado aquí trabajando Me dijo que viniera A dar una vueltecita Entonces me vine de vacaciones Dos semanitas Yo estaba trabajando en Sevilla Y después vi que aquí había Bastante vida Y había trabajo Y decidí venirme para acá Para Lanzarote a trabajar Con tu familia Sí, primero tuve yo 15 días aquí Después Y después me traje Se vino mi mujer Con mis cuatro hijas ¿Cuatro hijas? Con cuatro hijas Sí, me vine para acá ¿Con qué edad? Pues la más chica tenía año y medio Dos años y medio Tres años y medio Y la otra cinco años Bueno Así que compadre Pues sí Hace unos años Que estamos juntos De compadre Primero trabajando juntos Como socios En el TAS Y después ya nos hicimos compadre ¿Y cómo conocen aquí la gente? Por los manueles Los compadres Los manueles Los compadres Así que los manueles Juntos Bien avenidos Pues sí Nos peleáis ni un poquito Una amiguita a veces Porque él es palangana Es de Sevilla Y yo soy del Betis Y de vez en cuando pues Tenemos nuestras diferencias Lo siento por ellos Pero claro Como están dando tiempo Allá abajo Pero el Betis Viva el Betis Man que pierda Oye, os veo Que hacéis muchas cosas juntos Hasta jugar a lotería Me he enterado También, también Casualmente compramos Cinco numeritos De la once Un viernes Comprábamos todos los días Medias Una tirita Estábamos arrendados Los dos Con la licencia cinco Y el señor nos dio El cincuenta y cinco Nueve noventa y cinco El que más cinco tenía Y yo le dije Ese no sale ni por recomendación Con tantos cinco Ya que tenéis Trabajáis En el cinco Ahí tenéis Y casualmente Esa noche Pues nos tocó Consiguió que hacía diez años Ese mismo día Que yo estaba en la isla Y que también Venía la ciudad de Huelva Con La Virgen de Rocío En la portada Del cupón de la once Con La Virgen de Rocío En la portada La verdad que eso A mí me emocionó mucho Se lo di a mi compadre Y con ella compadre La Virgen de Rocío Y bueno pues este año Tenemos que irnos Tenemos que ir a verla Entonces nos fuimos Para Sevilla A verla y a darle las gracias A la Virgen de Rocío ¿Qué emociona Manuel? Son hombres Me emocionan un poquito Porque son cosas que Sí, son coincidencias Pero que coincidencias Bueno, pues nos vemos ahora Voy a llegar a mi casa Que vivo ya al ladito Y ya nos acercamos ahí ¿Vale? Venga, ahora nos vemos Aquí todo el mundo vive en casitas ¿No? En la isla Son casitas pequeñas Casitas terreras Como le llaman aquí Sí, después de mucho esfuerzo Y sacrificio Trabajando en Lanzarote Pues hoy en día La tengo pagada Mi casita ¡Qué bien! Después de haber dormido En un coche Fíjate Vamos a conocerla ¿No? Vamos a conocerla Pues vamos Entra que está en mi casa Venga Estás en tu casa ¡Hola! Bueno pues aquí está Mi mujer y mi madre ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Encantada Maribel Dolores Encantada Dolores Y Lola ¿Lola? ¿Y tú? Hola, Paula Maribel Encantada Paula, ¿qué te ha pasado? Bueno, nada ya Me caí ahí en la escalera Me he partido la tibia y el peroné ¡Ay, qué faena! ¿Y cómo lo llevas? Lo llevo ¿Tu madre, la que tiene 82 años? Pues sí Mi madre, la que tiene 82 años Que no la aparenta ¿Y dónde están? Digo que se cuentan con los dedos Y llego a 80 Y dos más Pero quién lo diría Está estupenda, vamos Lo diría el cura que me he hecho el agua en ese año En ese año Fíjate, además se ve que era una mujer moderna, ¿verdad? Sí, yo me pongo lo que haya que componerse ¿Me pegue o no me pegue? Está guapísima Con eso la gente me mira, se ríen Y en una risa tampoco viene más Porque la gente ya se ríe muy poco Con tantos problemas Y yo me miro al espejo y me veo más alegre con esos colores Claro Lola, aquí en Lanzarote ¿Por tu niño, por Manolo? Por Manolo Se vino Manolo Y ha tirado como los palomos de todo ¿Cuántos años ya aquí en Lanzarote? Pues llevo ya 20 Y se vive bien aquí, ¿verdad? Bien, estupendamente Aquí se respira el aire Un aire sano Limpio Y la gente rejuvenece en vez de envejecer Os voy a invitar una tapita Que cortáis un poquito de queso Pues venga, te ayudamos Vamos a ayudarlo El hermano siempre viene bien Sí, ¿no? Igual de historia que tiene, ¿no? De lucha Una historia de lucha muy grande Alquiló un coche Dormían en un 600 Con las piernas tan largas que tiene Todo encogido Y cuando ya estaban encogidos de estar en el coche Con unos cartones se ponían en la arena y una manta Y así hasta el otro día Ella se iba a trabajar a un hotel De camarera de piso Paula Una mujer Y él se iba a trabajar la construcción A ganas de llorar Y yo le preguntaba por teléfono cuando me llamaba Porque desde chico le habíamos dicho Manolín Y Manolín se la ha quedado Y yo le dije a Manolín, ¿cómo estás? ¿Te hace falta algo? Dice, no Todo estupendamente Media isla es mía ya, mamá Y mira todo lo que estaba pasando Laura, la tuya también ha sido una vida de mucha lucha Porque te quedaste viuda muy joven Sí, yo me quedé viuda Y se me había trabajado nunca Porque yo no trabajaba Porque mi marido trabajaba Y yo cuidaba a mis cuatro hijos Me tuve que llamar a trabajar De noche y de día Yo me hartaba llorar Y luego me secaba los ojitos Y me iba a trabajar Porque había frigoríficos Y tenían que tener Para cuando ellos abrieran Que tuvieran Lo que tenían Lo que tenían padre Vamos para allá Vamos a ver Estamos aquí tapita Mira, mira, ya está aquí Mira, mira, qué bien Paula, vaya comienzos duros Aquí en Lanzarote ¿No? Me contaba Pues sí, sí Manuel Sí Pero bueno, se supera todo Me gusta Lanzarote Se vive muy bien Pero yo tengo mi familia allí Y me tira también Claro Yo me he perdido Me he perdido la niña de mi sobrina Me he perdido todo Es que es duro vivir lejos de los tuyos Claro Qué duro Mira Este es mío Cuando se vino aquí a Canarias Después nació el niño Y después nació la niña Y ellos son conejeros Porque han nacido en Canarias Lola Que me ha dicho tu hijo Que fuiste a Juan y Medio Sí Fui a Juan y Medio ¿A la tarde? Me apuntó una sobrina mía Vino que dice Tita, tú estás muy sola Yo voy a apuntarte En Juan y Medio Verás cómo encuentro una pareja Para que no esté tan sola Digo, ¿estás a altura? Voy a aguantar un nombre yo ya Dice que sí Que siempre hay gente buena Y que tan solo también como tú Y bueno, ¿y cómo fue la experiencia? La experiencia fue estupenda Sí Tenía las puertas Y unas ventanales arriba Con unas rejas Y entonces te había que coger una escalera Para llegar arriba Y allí pela la pava Entonces tu novio llegaba Cogía la escalera La ponía en la ventana Él le dijo la primera vez La escalera se va a apuntar usted Yo no voy a hacer ridículo ahí Para que la gente se rían conmigo Dice, pues eso es lo que hay Mi hermano también tenía una novia Y también tenía la operación de la escalera Y la escalera La escondía en un matorrá Y le pegaron fuego Al matorrá Y quemaron la escalera Y cuando fue a pelar A pelar la pava Con las novias Se encontró que no pudo Porque le habían quemado la escalera Ay, qué bueno Para no cargar todos los días Con la escalera Claro, claro En el matorrá La escondió Pero uno llegó a un gracioso Le pegó fuego Y cuando llegó Para ir a pelar la pava Se encontró que la Es que es un matorrá Y ardido Y la escalera también Irte todos los días A pelar la pava Con la escalera Todo el que te ve Dice Todo el que te veía ¿Qué? A ver a la novia, ¿no? Y te cruzabas Con tu cuñado Que venía con la escalera A moverte a ti ¿Qué? ¿Cómo es? Pues le eche Deja mi escalera aquí Y yo hazte tú la otra ¿Has hablado ya Con muchos pretendientes o no? He hablado con unos cuantos El que sea Se tiene que venir para acá Que no es mal sitio tampoco, Lola Que es un sitio buenísimo Claro Porque el que viene Es que ya no se va Porque aquí hay más gente De la península Que canario ¿Y te apetece a ti Tener un compañero? Y me apetece Tener un compañero Porque por la noche Cuando cierro la puerta Pues estoy sola Aunque tengo mis hijos cerca Son muy buenos Y me vienen a ver Y todo Pero cuando cierro la puertita Nada más que tengo Los dos perritos Pues me han dicho Que está ahora Juan Haciendo el programa Y que en una pausa ¿Podemos hablar con él? ¿Le llamamos? Pues sí ¿Cómo llamarle? Le llamamos y le saludamos Hola Juan Hola Juan Soy LOL Un beso Un beso para ti Sí, la cosa va en marcha Y que me alegro mucho de verte Creo que ya estás menos sola De alguna manera ¿No? Por lo menos una hora menos Sí, por lo menos tengo Con quien hablar Por teléfono Bueno Y gastando mucho Le mandamos un beso Y gastamos mucho teléfono Un beso para ti Y que sigas tan guapo Y tan simpático Muchos besos Muchas gracias Que estés bien Igualmente Igualmente Va Buenas tardes Llanita ¿No compadre? Vamos a verlo Vamos al lío Vamos al lío Vamos allá Viva la Blanca Paloma Hoy hemos acompañado A estos andaluces En Lanzarote Algunos llevan pocos años Y otros Media vida fuera Pero todos Tienen algo en común A pesar de la distancia De los años Llevan a Andalucía Dentro Porque ellos son Andaluces En Lanzarote Ellos son Andaluces por España O Y 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 ¡Gracias!